A casi cuatro décadas de su separación y luego de una que otra reunión que dejó con gusto a poco a sus seguidores, el grupo sueco ABBA volvió a cantar sobre un escenario. Los músicos que saltaron a la fama en el año 1974, tras ganar el reconocido festival de Eurovisión con Waterloo, unieron sus voces por primera vez en 30 años en un local de Estocolmo. El show se dio en medio de la celebración de los 50 años de trabajo musical entre los miembros masculinos del grupo, Benny Anderson y Björn Uldeus, y el homenaje no estaría completo sin sus compañeras Agnetha Falskog y Annie Fried Lindstad, quienes se sumaron para interpretar una única canción, UNI. Hemos hecho este viaje juntos, sobre todo Benny Björn ha estado lleno de nostalgia, declaró Lindstad. El show contó con varios músicos suecos y cercanos a la banda. Una de las presentes fue Jane Chaffer. ABBA se alza como una de las agrupaciones más destacadas a nivel internacional de discos en el mundo, y manteniéndose en el tiempo, gracias al musical Mamma Mía, la sin mismo nombre, los intentos solo han recibido respuestas negativas. En enero de este año, los integrantes de ABBA se reunieron en la inauguración del resto de discos. No fue tal, y se remitieron a apoyar al cantante en su nuevo negocio. ¿Qué tal ABBA cantando juntos de nuevo después de 30 años? ¿Tal vez escuchar de nuevo en vivo y en directo? Por ahora, aquí y ahora, en la radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!